La nueva serie de Fox, Gülzemal, tomó su lugar en las pantallas con su primer episodio anoche. La serie protagonizada por Melis Sesén, Murat Unalms y Aida Axel estuvo entre las producciones más vistas anoche. El director de la serie, que llamó la atención con su primer episodio, es Ali Balk, mientras que el guión está escrito por Eda Tezcan. Gülzemal, que se reunirá con la audiencia los jueves por la noche en las pantallas de Fox, encerró ayer a la audiencia en la pantalla con su primer episodio. En la primera parte de Gülzemal, la vida de Gülzemal y Gülendam, dos hermanos cuya madre los abandonó cuando eran niños para tener otro matrimonio, se ve destrozada por la partida de su madre. Dos hermanos, tratando de superar la difícil vida en problemas, regresan a Bursa después de años estableciendo una vida de la que todos están celosos. El único objetivo de Gülzemal es vengarse de su madre. Gülzemal, que planea llevarse todo lo que tiene su madre, hará que la lleven a su puerta. Gülzemal, un hombre cruel que creció con el dolor de la falta de madre, conoce a una chica de largas pestañas el primer día que regresa a Bursa. La historia del encuentro entre ambos, que comenzó con miedo e ira, es el primer paso de un largo camino. Deva es una maestra de teñido de seda que trabaja para la madre de Gülzemal, Zaffer Am. Zaffer Am es también la madre espiritual de Deva. La vida de Deva camino al matrimonio se hará añicos de la noche a la mañana. Gülzemal y su madre Zaffer Peliban harán todo lo posible. Se sabe que la serie Gülzemal tendrá lugar en Bursa. En la serie compartida por Murat Unalms y Melis Sesén, hay nombres exitosos y coloridos como Edipte Peli, Nilay Erdomed, Atilla Sendil, Kait Gok, Nilufer Askaln, Samet Kankuyuku, Meltem Axol, Ipek Ayaskortuns, Sabahat Inyakut, Gok Semsovan, Melike Kuchuk y Aida Axel. ¿Cuál es el tema de Gülzemal? Se trata del amor de Gülzemal, Murat Unalms, a quien su madre abandonó cuando era niña y la convirtió en un monstruo oscuro, y la hermosa Deva, Melis Sesén, que comenzó con odio y luego se deslizó hacia el remolino de fuego, pasión y tempestad, o prevalecerá el rencor que ha albergado durante años? ¿Gülzemal pasará de ser un cazador feroz a una cacería abierta en este camino lleno de costos? ¿Qué pasa con Deva? ¿Cuando finalmente se entregue, comprenderá que este amor es imposible? No olvides suscribirte a mi canal para más.